El día 23 de septiembre, publiqué este video de las razones por la cual compré el Suzuki Swift y gracias al comentario de John Doe, también gracias por las felicitaciones, voy a subir este video de cuáles fueron las 5 opciones antes de elegir este Suzuki. Las 4 hojas que ustedes ven distribuidas aquí, fueron cotizaciones hechas en el mes de abril de dos marcas, de la marca Chevrolet y de la marca Nissan. Desde que inició el año 2021 yo ya tenía planes de comprar un coche y desde entonces me di la tarea de investigar sobre coches y aquí en la parte superior se encuentran las solicitudes hechas en el mes de julio de 6 marcas. Fueron 6 marcas en total en donde yo hice mi solicitud. La primera marca donde yo acudí para comprar mi primer coche fue en la marca Nissan, después de la marca Nissan me fui a Chevrolet, después de Chevrolet me fui a Suzuki, después de Suzuki me pasé a Hyundai, después de Hyundai me fui a Kia y como última marca fui a Volkswagen a cotizar un coche. Entonces fueron 6 marcas, 6 coches, aquí les voy a describir cómo fue mi experiencia en cada marca y cuáles son los coches que yo coticé. Primero fui a la agencia de Nissan para solicitar el crédito de este carro, la compra de este carrito. El Versa, ¿por qué me gustó el Versa? Por el diseño, por los cambios que le hicieron. La verdad es que quedó muy bien este carro. Ah, otra cosa que me gustó del Versa es que vi un choque de este Versa con un Chevrolet Spark. El Spark quedó deshecho, el Versa chocó aquí de enfrente, se encontraron en una esquina y el Spark pues quedó todo aplastado y el Versa solo se le aplastó un poquito aquí, se le rompió un faro y ya fue todo lo que pasó, no le pasó absolutamente nada y dije, por seguridad, o sea, por temas de seguridad, el Versa viene muy bien equipado, entonces creo que ese es el auto que yo me voy a comprar. Y fui, lo coticé, pero me rechazaron mi crédito, me pidieron 120 mil pesos para poder adquirir este auto. Yo pensaba que iba a poder comprarlo con este pago inicial de 19 mil 315 pesos. El precio era de 263 mil 800 en el mes de julio. Pero no fue así, ¿me rechazaron? Aquí voy a hacer una pausa para hablar sobre las solicitudes rechazadas. Estas solicitudes se rechazaron, ¿por qué? Porque yo solicité la compra de los autos con un 15% de enganche. Si yo hubiera solicitado los autos con un 50% de estos autos me hubieran sido otorgados, hubiera elegido el coche que más me gustara. Fueron rechazados, ¿por qué? Porque soy estudiante, no tengo el historial crediticio. Porque tiene una persona que trabaja formalmente, entonces no tenía un historial crediticio, así que fue difícil el poder comprar un coche. Con una inversión de 25 mil 790 pesos iba a poder comprar este coche. Pero como no tengo historial crediticio, pues no me lo quisieron dar. Después de que me negaron mi solicitud en la marca Nissan y en la marca Chevrolet, fui a la marca Suzuki y en el mismo día que fui a la marca Suzuki, y fui a la marca Hyundai para realizar mis solicitudes. Pero pasó algo increíble aquí en la marca Hyundai. El coche que más me llamó la atención de esta marca fue el Grand i10. ¿Por qué? Porque está renovado, o sea, es un diseño nuevo que tiene. No sé si le cambiaron todo el armazón completo o solo le cambiaron la fascia y los componentes que lleva dentro del carro, no sé. O sea, no lo investigué, pero el carro se ve muy diferente del modelo 2021 a comparación del modelo anterior. No estoy seguro si es 2020 o 2019. Y les dije que, o sea, que yo no soy experto en carros. Solo lo vi y dije, este carro tiene cosas nuevas y se ve bien. Así que voy a realizar la solicitud para comprarlo. Pero el problema de la agencia es que tenía un vendedor, pues bien, muy malo. Y esto ocasionó que yo no pudiera comprar este coche. ¿Por qué? Porque hice mi solicitud. Esperé la semana para que me diera la respuesta si fui aprobado o no fui aprobado. La respuesta te lo dan de cuatro días a siete días, que es la semana. No pasa de una semana. Y pues este vendedor no me dio la respuesta. Le escribí, me dejó en visto. Pasaron unos días, o sea, pasaron las dos semanas. Marqué por teléfono porque sí estaba interesado en el coche. Y me volvieron a comunicar con esta misma persona. Y me dijo, ¿qué se le ofrece? Y se acordaba de mí, se acordaba de mi nombre y todo. Se acordaba que yo hice la solicitud para este coche, pero creo que él no envió la solicitud. Entonces, fue algo desagradable platicar con él. De ahí me molesté. Me molesté. ¿Por qué? Porque yo no estaba pidiendo un favor. Yo iba a comprar el carro con mi dinero. Aunque fuera crédito, yo lo iba a estar pagando con mi dinero. Y pues es así en cualquier negocio. Cuando tú compras algo, un producto, un servicio, pues estás pagando por tu dinero. Y quieres que te atiendan, que te den un buen trato. Que el que te esté vendiendo sea responsable. Y que sea atento con lo que tú quieres. Solo así, pues te van a dar ganas de comprar. Y pues no fue así. Así que no quise insistir. Y dije, no importa. Lo bueno es que hay otras marcas. Al mismo tiempo que estaba ocurriendo, estoy hablando con la ventiladora de Suzuki. Hice mi solicitud. Fue aprobado a los cuatro días. Y me estaban ofreciendo un coche plata, pero en transmisión manual. Yo quería un coche blanco. Y pues bueno, no lo tenían. Y me dijeron que podría tardar un mes, dos meses para que llegara este coche. Y que no era seguro. Que tenía que escoger dos modelos. ¿Por qué? Porque si no llegaba el color que yo quería, iba a llegar el otro color. Así que, pues me esperé. Me esperé una semana. El coche que me habían ofrecido, se vendió. Y llegó otro. Llegó un coche igual plateado, pero en transmisión automática. Y me lo estaban ofreciendo. Y me dijeron, ¿qué podemos hacer para que tú te lleves este coche? Y le dije, pues es que este precio es muy elevado. Le dije, y aparte es una transmisión automática. Y es el color que yo no quiero. Y para que yo comprara este coche, lo negociamos. Me ofrecieron un año de servicio gratis. Y por esa razón yo compré este coche. El Swift de transmisión automática, color plateado. Y pues ahora me siento bien con este coche. Me gusta mi coche. Al principio, les voy a ser sincero. No quería el coche. Pues porque yo quería uno blanco en transmisión manual. Me lo dieron en plata en transmisión automática. Era todo lo contrario que yo quería. Pero como es para el trabajo, la transmisión automática. Pues te ayuda mucho a que el viaje sea confortable en la ciudad. Y pues al final de todo, terminé queriendo este cochecito. La quinta agencia donde yo fui, fue Kia. Fui a Kia y el trato fue muy bueno. Todos fueron muy amables. Incluso me estaban ayudando para poder comprar este coche. Ellos necesitaban comprobar mis ingresos. Y para comprobar esos ingresos, yo tengo un negocio digital. Y para comprobar esos ingresos, ellos querían una tienda. Y me dijeron que si yo podía conseguir una foto de algún amigo con una tienda física. Y con eso la hacía. Y ya me daban el carro. Y no quise hacerlo de esa manera. Porque pues no está bien. Pues estar mintiendo a mí no me gusta. Así que le dije que no, que estaba bien. Que sí, gracias. O sea, no, no, este, si no se podía, pues no, no había problema. Incluso también el Kia Rio era una de mis últimas opciones. Así que no quise insistir tanto. Y me dijeron, yo voy a conseguir la foto y te vamos a vender el coche ya. Querían venderme el coche. Y pues bueno, les dije, ¿saben qué? Este, me voy a esperar. Muchas gracias. No quiero hacer las cosas de esta manera. Me voy a esperar para tener mi local físico. Y ya después vengo y les compro el coche. Eso fue lo que les dije ya. Me dijeron, está bien. No hay problema. Me gustó mucho su trato. Y en la última agencia donde fui fue Volkswagen. ¿Por qué? Porque me dijeron muchas cosas de este coche. A pesar de que su diseño no se ha renovado. Que sigue siendo el mismo auto. Que sigue estando en la misma plataforma. Pues es un coche que mucha gente está usando. Y que funciona muy bien. O sea, yo le pregunté como a 13 Ubers, a 14 Ubers. Que trabajan con vento. Me dijeron que ese coche era muy bueno. Que sus refacciones duraban bastante. Y que podías darle carrilla al carro. Y no le pasaba nada. Pues que duraba bastante. Y estaba muy bien hecho ese coche. Y entonces dije, por esa razón. Yo lo voy a comprar. Si me otorgan el crédito. Y querían más dinero. Pero pues yo no estaba en la posibilidad de poder ofrecer más dinero. Porque mi situación no me lo permitía. Así que, pues bueno. No insistí en comprar ese coche. Me fui a la agencia Suzuki. Llevé el dinero. Compré el carro. Y pasaron unos días. Y me entregaron mi carro. Y pues bueno. Después de todo esto. Ahora tengo mi Swift. Me siento feliz. Me siento contento con este cochecito. ¿Por qué? Porque pues me permite trabajar con él. Y después de hacer la solicitud en todas esas agencias. Yo me siento muy bien con mi Suzuki Swift. Me siento feliz. Me siento bien. O sea, es un coche que me permite trabajar. Es un coche que me permite hacer lo que yo tenía planeado. Así que, pues me siento bien con mi coche. Después les voy a ir haciendo reseñas de las cosas que pasan con él. ¿Por qué? Porque no lo puedo hacer ahorita. ¿Por qué? Porque no le he usado el tiempo suficiente para poder decirles que está bien, que no está bien. O cosas que le sucedan al coche. Así que, pues a todos los que estén viendo este video, yo les deseo mucha suerte. Si van a hacer la compra de su primer vehículo, pues igual mucha suerte. Elijan bien cuál va a ser su coche. Elijan para qué lo quieren principalmente, para que lo puedan comprar. Y como dije en el comentario del video anterior, si yo pude comprarlo, ustedes también pueden comprarlo. Nada más hay que ser constantes, disciplinados para poder alcanzar esa meta. Así que, pues les deseo el mayor de los éxitos. Y nos vemos en un próximo video. Esperen, esperen, esperen. Todavía no se acaba el video. Estaba por subir este video, pero hay algo importante que les quiero compartir. El día que ustedes vayan a cotizar su coche. Bueno, una cosa es cotizar y otra cosa es hacer la solicitud. La cotización no te compromete a nada. Solo quieres saber cuándo vale el coche. Y cuando haces la solicitud, es cuando ya te empiezan a investigar y ven tu historial crediticio. Y ven a ver si eres apto para comprar ese coche. Entonces, cuando ustedes vayan a solicitar la compra del coche. Vayan a cuatro agencias nada más. Hagan la solicitud cuatro veces. ¿Por qué? Si lo hacen más de cuatro veces, los van a bloquear. Y puede que les aparezca y que ustedes están haciendo un acto fraudulento. Eso fue lo que me dijeron a mí. ¿Por qué? Porque yo coticé en seis agencias diferentes. Y en la agencia Volkswagen fue donde me llamaron la atención y me dijeron que no podía estar haciendo eso. ¿Por qué? Porque me iban a bloquear. Iba a estar bloqueado por seis meses. Y después de los seis meses iba a poder comprar mi coche. Eso fue lo que me pasó. Así que si ustedes van a comprar su auto, su coche. Vayan con un contador, con un administrador. O pregunten en la agencia cuántas solicitudes se pueden hacer. Y que les asesoren ahí. Porque yo no pregunté. Yo solo fui haciendo solicitudes. Como soy primerizo comprando coches. No pregunté. Fui haciendo todo lo que yo pensaba que estaba bien. Así que eso es lo que yo les puedo recomendar. Ahora sí ya me despido. Cuídense mucho y nos vemos en otro video.